Siempre me despierto ¿Quién te despierta? Las voces ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza Estamos hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo A veces me piden que dibujen cosas Es perdón, que papá me odia ¿Qué le está pasando, Dani? No, tienes que venir a ayudarme ¡Erik! Es hombre, quírate mi daño Soy yo Necesito que escuche una grabación Es una amenaza El mal existe Y acecha Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a dar lo que sea Las voces Intentad decirnos algo ¿Este qué? ¡Erik! 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 ¡Erik!